Para nosotros la difusión es muy importante a la hora de llegar a cada rinconcito de cada localidad. Este año con un formato totalmente distinto, la verdad que cuando empezamos a armar estas patronales y no quiero olvidarme y felicitar el trabajo que han hecho tanto el profesor Jorge Solé como el encargado de deporte, el encargado de cultura, el señor Daniel Rivero, la verdad que han hecho un trabajo de unos meses atrás muy importante que ellos mismos van a manifestar. Así que bueno, como lo dije recién, un año totalmente distinto. La verdad que estamos en esta iniciativa de saber cómo manejar esto por las redes sociales. Así que lo dejo con Jorge que le va a explicar cómo son el formato que se ha armado para este año tan especial de esta pandemia. Bueno, gracias a todos por estar acá presentes y poder transmitir lo que va a ser este año una manera diferente de estar presentes en estas fiestas patronales. En conmemoración de Nuestra Virgen de la Merced, un año más, yo creo que van a quedar para la historia estas fiestas. Como decía recién el señor Intendente, hace dos meses que venimos trabajando con Kitty y bueno, es quizá diferente manera, pero no es ni mejor ni peor. Simplemente diferente manera de poder estar juntos en el pueblo en un momento especial que creo que es una buena oportunidad que nos unan estas fiestas patronales. Va a ser transmitido en forma directa la parte protocolar, el acto protocolar que empezará a las 10.45 horas. A las 11 de la mañana va a realizarse la Santa Misa y una vez finalizada esta, se hará, toda esta parte es en directo para seguir por las redes sociales. y una vez finalizada va a empezar la procesión. La procesión va a estar formada por cuatro o cinco autos. Pedimos a la gente que no se sumen a ella. Va a ser simplemente para llevar a la Virgen, va a seguir el cura párroco con el señor Intendente, la gente de prensa y policía que va a acompañar esta procesión. Una vez finalizada va a pasar por todos los barrios de nuestra querida Yardino. La gente que quiera asistir a las plazas, que vamos a pasar por las principales plazas, no se detendrá en ningún momento la procesión. Que estén manteniendo la distancia social, que estén todos con barbijos. Y de ahí venimos nuevamente a la capilla. Ahí se termina la parte religiosa. Y 16 horas aproximadamente se podrá ver un resumen por nuestras redes sociales. Se podrá ver cómo fue la procesión. Un pequeño resumen para luego sí empezar con la parte artística, que también la vamos a tener. Y creo que mejor, no hay nadie mejor que pueda explicar la parte artística que nuestro secretario de Cultura, Daniel Kitty Rivero. Bueno, buenas tardes a todos. Buenos días a todos, perdón. Gracias por estar aquí. Agradezco la difusión de este año de las fiestas patronales. Como bien le dijeron, son unas fiestas distintas. Unas fiestas donde no podremos estar, como todos los años, en la caña, en el predio de la Virgen de la Merced, pero que igualmente se va a hacer. Se hace de otro formato, un formato online. Así que arrancaremos luego del clip, del resumen, donde se va a mostrar el recorrido y la Virgen por todos los barrios. Empezaremos un show artístico que contará con la presencia del dúo Ferrari Lescano, con Luis y Pedro, el grupo Matices, Cacho Robin, el grupo Yankai, Nahuel Loyola y Luis Ávila, y el ballet Miskimayo. Así que los invitamos a todos a partir de las 16 horas, que se sumen y que lo puedan ver en las redes sociales y con alguna sorpresita también en la parte artística.